Música Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar unos cuarenta y pico, cuarenta y cinco minutos aproximadamente para plantear algunos temas, si les parece, y después me encantaría que charlemos porque lo que me interesa muchísimo es que ustedes quieren ser actores, quieren ser directores, dramaturgos, y me imagino que también habrá críticos y teóricos, ¿no? Así que creo que es bien interesante conectar las cosas que nosotros vayamos observando con los intereses de cada uno de ustedes. Yo lo que traigo como mensaje, digamos, es que en la Universidad de Buenos Aires estamos trabajando en una disciplina nueva que se llama filosofía del teatro. La gran pregunta de la filosofía del teatro es la pregunta por volver a conectar el teatro con el acontecimiento del universo, con el concepto de realidad, con el concepto de lenguaje. La filosofía del teatro sería una especie de disciplina intermedia entre la filosofía misma, cuyo campo es amplísimo, y una disciplina más pequeña que es la llamada teoría del teatro, que es una disciplina mucho más acotada. La gran pregunta que se hace de la filosofía del teatro sería qué es el teatro, es decir, a qué podemos llamar teatro, y qué lugar tiene el teatro en el concierto de todas las cosas que hay en el universo, desde la naturaleza, el hombre, la idea de Dios, los grandes planteos de la ontología, de la gnoseología, los planteos de la ética, como las grandes ramas del campo filosófico. Entonces, yo creo que si nos preguntamos qué sería el teatro desde el punto de vista de la filosofía del teatro, aparece la necesidad de tomar una posición, una definición que tenga en cuenta la complejidad del fenómeno del teatro, y sobre todo la complejidad actual. Ustedes saben que en este momento el teatro tiene una entidad problemática, es un material complejo en su definición por varios fenómenos que estamos viviendo en la actualidad. Yo diría que, en primerísimo lugar, no se sabe muy bien dónde empieza y dónde termina el teatro. Un fenómeno muy interesante es lo que se llama hoy la transteatralización. Se entiende por transteatralización que todo el orbe social está teatralizado y las estrategias del teatro son utilizadas por fuera del teatro para las distintas prácticas sociales. Los mejores actores en este momento son los políticos, por ejemplo. Los mejores actores son los pastores también. Y los mejores actores son los periodistas, los llamados comunicadores sociales. No hay político, no hay pastor, ni hay comunicador social que pueda hacer carreras si no desarrolla su capacidad teatral y, sobre todo, si no utiliza mecanismos teatrales. Entonces, el fenómeno de la transteatralización sería este fenómeno por el cual el teatro se encuentra plenamente inserto en prácticamente todos los órdenes de la sociedad. Frente a eso, la pregunta que yo me haría es decir, entonces, ¿qué sería el teatro? Estudiar teatro sería estudiar un discurso político, estudiar teatro sería ver, por ejemplo, en mi país, en la Argentina, hay una cantidad de iglesias que salen por la televisión que dicen que son brasileños pero no son brasileños y hacen exorcismos en tiempo real de televisión y no son exorcismos, son actuados. O hacen entrevistas que uno observa que están guionadas, donde una pareja cuenta lo bien que le hizo entrar en la iglesia porque poniendo dinero en la iglesia sintió que mejoraba su vida y qué sé yo. Es decir, o por ejemplo, en mi país, en Argentina, cuando uno mira los programas de televisión observa que los periodistas ya actúan personajes. Dicen que son amigos de todo el mundo, se contactan con la gente a través del, creo que se llama el Twitter, Twitter es, o por ejemplo, digamos, tienen ciertos códigos de composición de personajes que no son los rasgos de esas personas cuando están fuera de cámara. Entonces, estamos ante este fenómeno de la transteatralización. Por otro lado, el fenómeno de la llamada desdelimitación. El teatro está desdelimitado. Podemos encontrar el teatro en los lugares menos esperados. Y esto es una herencia de las vanguardias, de las vanguardias históricas. Yo pienso, cuando acompaño a mis hijos a los recitales, por ejemplo, hace muy poquitito estuve en un recital de Iggy Pop en Buenos Aires, y yo no sé si lo han visto, Iggy Pop, alguna vez, pero Iggy Pop trabaja mucho con el torso desnudo, parece como un lagarto, y cuando empieza a cantar, la gente que lo quiere, los metaleros que lo adoran, lo escupen. No sé si han visto esto. O sea, la manera de demostrarle es escupirle. Entonces, en un determinado momento, yo estaba con mi hijo viendo un acontecimiento de una teatralidad increíble, que era Iggy Pop, cantando, corriendo por el escenario con un montón de accesorios teatrales, y la gente escupiéndolo. A los diez minutos estaba todo cubierto de escupidas. Yo pensaba, ¿por qué yo estudio a Ibsen y no estudio este acontecimiento? Que sería un acontecimiento de una enorme teatralidad. Bueno, y podríamos agregar otros elementos de esta complejidad. La conclusión que podemos sacar es que hoy no sabemos muy bien qué es el teatro, no sabemos muy bien a qué llamamos teatro, dónde están los límites del teatro, y por lo tanto necesitamos una disciplina que se haga cargo de pensar qué es el teatro. Y entonces, cuando uno comienza desde la filosofía del teatro a tratar de definir el concepto de teatro, se encuentra con que hay algunas respuestas que no son suficientes. La primera respuesta es la famosa respuesta de todo es teatro. La famosa afirmación de la totalidad del mundo sería teatro. Entonces, el objeto de estudio nuestro, o nuestro entrenamiento, nuestra formación, se pierde porque uno dice, ah, pero entonces yo me formo en el todo, me dedico a estudiar el todo, y eso no podría ser. Hay un gran director mexicano que se llama Luis de Tavira, seguramente lo conocen, que escribe en uno de sus libros más lúcidos, dice, si todo es teatro, ya nada es teatro. Es decir, hay que volver a poder pensar una singularidad del teatro, justamente contra la idea de todo es teatro. La otra afirmación que podríamos decir es cuestionable, es la afirmación reduccionista. El teatro solamente es el teatro de bellas artes, el teatro en prosa, el teatro de representación. Nosotros sabemos que esa definición también es insuficiente, porque desde las vanguardias históricas, desde el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, el teatro ha estallado en mil pedazos, muy parecido a lo que logró Marcel Duchamp con el concepto de arte a través de Readymade. ¿Se acuerdan? No sé si lo han visto alguna vez, el mingitorio firmado o el secador de botellas, o la rueda de bicicleta dada vuelta, puesta en un pedestal. La gran pregunta es entonces, digamos, no sería solamente el teatro de prosa o el teatro de representación, sino que necesitamos buscar una definición más amplia. Y otra de las limitaciones importantes con la que nos enfrentamos en la actualidad, estas falsas definiciones que no podemos aceptar, es la definición de que el teatro murió. Si ustedes leen, por ejemplo, algunos de los más importantes diccionarios mundiales de crítica cultural o de estudios culturales, cuando se habla de teatro se dice algo así como vieja práctica de la representación, que provendría de los siglos pasados y que hoy habría sido desplazada por el cine y por la televisión, y que funcionaría hoy como una suerte de parque nacional o de dinosaurio extinguido que el Estado se preocupa por mantener. Nosotros no podemos aceptar ninguna de esas tres definiciones, ni la definición todo es teatro, ni la definición el teatro solamente es el teatro de representación y de prosa, ni tampoco podemos aceptar la definición que estamos dando de que el teatro es eso que existía antes de que apareciera el cine. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo redefinimos la cosa? Tenemos que buscar una base para ponernos de acuerdo y luego brevemente observar algunas implicancias éticas relacionadas con esa definición. Yo creo que cuando intentamos hacer una definición del teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, lo primero que ponemos el acento es que hay un rasgo del teatro y es que el teatro es algo que pasa, el teatro es un acontecimiento, es un acontecimiento en el sentido de que es algo que no sucede hasta que empieza a suceder y que no perdura sino es en el momento en que se está haciendo. Pero es un acontecimiento, además, que tiene rasgos muy característicos. El primer rasgo fundamental del acontecimiento es lo que nosotros vamos a llamar el convivio, la reunión. Lo voy a anotar acá, a ver si... El convivio en el sentido de la vieja, vieja escala humana de la reunión de cuerpo presente, lo que nosotros podríamos llamar la estructura ancestral de la que habla Platón en el banquete, de la que habla Dante Alighieri en su libro Il Convivio, que es esta vieja escala humana por el cual no puede haber teatro si la gente no se junta en vivo. Fíjense que esto ya es una enorme diferencia con el cine, por ejemplo. En el cine nos reunimos los espectadores, un técnico que proyecta la película, el acomodador y los actores no están allí. Lo que hay es una sustitución de los cuerpos por un nuevo cuerpo, que podemos llamar un cuerpo poético, pero los cuerpos vivientes no están allí. Entonces, podemos decir que para que haya teatro, en principio, la primera cosa que tiene que haber es convivio, reunión aurática. El concepto de aura sería el concepto de la energía del cuerpo vivo. Y lo interesante es que si nosotros sustraemos el cuerpo, si el cuerpo no aparece, desaparece el concepto de teatro. Entonces, hay algo muy interesante en el teatro y es que ya de entrada lo obliga al hombre a regresar a una estructura ancestral, que es la estructura de la reunión. Se parece a los casamientos, se parece a las reuniones con los amigos para charlar, se parece a esos grandes acontecimientos a los que uno va. Nadie se casó por teleconferencias, por ejemplo, que yo sepa. O nadie hizo el bautismo del sobrino por Internet, digamos. El teatro, en ese sentido, como no se le puede quitar la dimensión aurática del cuerpo, no se puede hacer en Internet, no se puede hacer en cine, no se puede hacer en televisión, porque automáticamente deja de ser teatro para transformarse en cine, en radio, en televisión, en Internet, en los distintos otros formatos. Es decir, el teatro exige la presencia del cuerpo. Y esto va a implicar un conjunto de, digamos, de componentes relacionados con lo ético. En segundo lugar, digamos, para que haya teatro, tiene que haber un cuerpo que genera acción y con la acción va a producir lo que nosotros vamos a llamar poesía. Poesía producida por el cuerpo vivo. Poesía que puede estar vinculada a la palabra o no. Puede ser pura poesía del movimiento. O puede ser poesía musical. O puede ser poesía del cuerpo con la palabra. Pero lo cierto es que nunca puede desaparecer el cuerpo. El cuerpo tiene que estar presente. El cuerpo se puede relacionar con la tecnología. Podemos tener un solo cuerpo en escena y luego una parafernalia tecnológica, proyecciones de películas. Pero lo único que nosotros no podemos sacar es ese cuerpo presente que nos reenvía a una antiquísima escala. A mí hay algo que me fascina del teatro y es que nos reenvía a una situación muy antigua. Nos recuerda que venimos de épocas muy lejanas. Y en el fondo hacer teatro hoy se parece un poquito a esto que se está sosteniendo tanto en el tema de los nacimientos que es, no sé si conocen toda esta cosa del parto sin intervención. Vieron que ahora se está tratando de regresar al viejo concepto de parto de la madre solita, pariendo, digamos, y en lo posible sin toda la intermediación tecnológica que implica la industria de la medicina, que implica la presencia del hospital, etcétera, etcétera. En el teatro, digamos, el cuerpo produce acción, esa acción produce poesía e inmediatamente hay alguien que comienza a expectar esa poesía desde su cuerpo presente. Entonces, podríamos decir que la base del acontecimiento teatral sería la reunión, la producción de poesía con el cuerpo y la expectación de esa poesía producida con el cuerpo. Podríamos decir entonces una mini definición básica del concepto de teatro que nos sirve para poder diferenciarla de otras prácticas. Podríamos decir que el teatro sería entonces la producción corporal de poesía con el cuerpo, desde el cuerpo, en reunión y luego la observación, la expectación de ese acontecimiento poético. Entonces, podríamos decir que los tres acontecimientos fundamentales del teatro, las tres cosas que no pueden faltar en el teatro y que a nosotros nos permitirían pensar en una, digamos, una redefinición del concepto de teatro, sería la reunión, que lo diferencia del cine, de la televisión, etc. La producción de poesía, acuérdense que la palabra poesía viene del uso que le da Aristóteles, ¿no? En la poética, cuando Aristóteles habla de la poiesis, ¿no? ¿Qué significa poiesis en griego? Significa fabricación, elaboración, es decir, lo que Aristóteles está diciendo es que estamos elaborando un objeto nuevo, estamos, la poiesis sería a la vez, la creación de algo y el objeto creado en esa creación. Y un tercer aspecto que sería entonces la expectación, la observación. Si nosotros tratamos de ver algunos componentes que tendrían, digamos, el concepto de teatro, podríamos decir que son componentes que están muy relacionados con la noción de ética. Lo más interesante de la filosofía del teatro es que le va a preguntar al teatro por tres grandes cosas, tres grandes campos, no son los únicos, pero son los tres campos principales, podríamos decir. El campo de la ontología, o sea, el problema del ser. El campo de la gnosiología, o sea, el problema del conocer. Y el campo de la ética. Es decir, el gran problema relacionado a las conductas, los comportamientos y especialmente la elaboración de valores respecto de esas conductas y esos comportamientos. Entonces, yo creo que el primer elemento que surge en la reflexión ética sobre el teatro sería el problema del convivio. Fíjense que si nosotros aceptamos el concepto de convivio, estamos regresando a una vieja escala del hombre, integrada, por supuesto, a la vida social, pero que pone el acento en el rescate de la llamada cultura viviente. Es decir, de una cultura efímera. Es una cultura de los cuerpos vivos, que es una cultura que nosotros no valoramos demasiado en un mundo cada vez más tecnologizado. Fíjense que para nosotros, tan acostumbrados al chateo, a las redes ópticas, a la televisión, a todas las posibilidades tecnológicas, y sobre todo nosotros que somos los grandes herederos de la famosa galaxia Gutenberg, o sea, de la cultura impresa, de la cultura cristalizada, digamos, de la cultura fijada en papel, fijada en libro, el regreso al concepto de cultura viviente implica rescatar otro paradigma cultural. Es decir, tanto es cultura lo que está en los libros, o lo que queda fijado en las grabaciones, lo que queda enlatado, lo que puede conservarse como la cultura efímera que hace a la vida temporal de los hombres. Entonces, el primer aspecto fundamental ético relacionado con el convivio, con la reunión, es esto que podríamos llamar el rescate de la cultura viviente. Una cultura necesariamente efímera. Una cultura que no se puede enlatar. Y al no poder enlatarse, es necesariamente territorial. Es decir, es una cultura vinculada a una encrucijada temporal y geográfica muy concreta. Piensen en el caso del teatro. Por ejemplo, uno tiene... ¿Cuánta gente puede entrar en un teatro? Podemos pensarnos hasta 10.000 personas en un estadio, supongamos. Pero no es nada comparado a lo que es una transmisión de televisión. O a la gente que mira el Oscar. O el otro día, a la audiencia increíble que vio Miss Universo, por ejemplo. Es imposible reunir en escala humana, reunir en esta cultura viviente, aurática, sin intermediación tecnológica, tanta gente. Es decir, que de por sí la cultura viviente tiene una limitación y tiene sus atributos. El primer atributo sería esto que decimos de la territorialidad. En segundo lugar, lo efímero. Lo que vamos a llamar la historicidad. Cualquiera de ustedes puede decirme que ha visto todo el teatro de Monterrey, por ejemplo. Pero es muy difícil que ustedes me digan que han visto el teatro que se hace en Buenos Aires, en Nueva York, en Japón y en Kuala Lumpur. Porque ningún cuerpo viviente es omnisciente, ni es ubicuo, ni puede estar en cualquier lugar. Entonces, si ustedes tienen información, es otra cosa. Pero para estar en el teatro hay que ir a la reunión, hay que estar en el acontecimiento. Y esto implica el rescate de otro tipo de cultura, de otro tipo de afectación. Bueno, el segundo elemento que creo que es fundamental en esta cuestión del rescate del convivio es el tema de la experiencia. Fíjense que nosotros venimos sosteniendo que el hombre es un ser eminentemente de lenguaje. El siglo XX ha sido lo que se ha llamado el gran siglo lingüístico, el gran siglo de la semiótica. Sin embargo, el teatro dice que si no hay experiencia que permita que aparezca el lenguaje, no puede haber teatro. El cuerpo es más que lenguaje. La territorialidad, la materialidad del acontecimiento de la reunión se escapa al lenguaje. Entonces aparece un enorme desafío que es la pregunta por el orden de la experiencia. El teatro es mucho más que lenguaje. El teatro tiene una zona infantil en el sentido de infancia. El infans, infale, es el que no habla, el niño, el bebito. Podríamos decir que la base del teatro no solo es el convivio, sino además es el lugar en el que no se habla. Por eso a mí siempre me encanta sentir cuando estoy en el teatro que el teatro nos regresa a una situación mítica, a una situación ancestral que sería antes de Babel. No después de Babel, como el famoso libro de George Steiner, sino antes de Babel. Es decir, es el regreso a una dimensión instalada en el presente como continuidad del pasado a una dimensión en la que se rescata un orden ancestral del hombre que no pasa por el lenguaje sino que pasa por el orden de experiencia. Entonces aparece la posibilidad de rescatar toda una zona fascinante que es la pregunta por la vida. Y tal vez esta sea, digamos, el posicionamiento frente a la pregunta por la vida sea tal vez el más complejo de los problemas de la ética. Porque nosotros decimos si el teatro es reunión, es cultura viviente, es cuerpo cargado de energía, la base misma del teatro no es el lenguaje ni es la técnica sino fundamentalmente eso que hace estar vivos a los cuerpos en la reunión. Entonces, nos conectamos en este sentido con el problema de la vida que tal vez insisto sea el problema más fascinante con el que se enfrenta la filosofía. Piensen que desde el punto de vista ontológico, o sea, desde el punto de vista de la pregunta por el ser, la vida sería el único ente independiente de los otros entes. Es la condición de posibilidad de los otros entes. O sea, la vida no depende de esta mesa. esta mesa depende de que exista la vida. Es decir, que la vida sería la materia base, la materia infantil, digamos, del teatro y simultáneamente es, digamos, el contacto con el orden de lo trascendente. No podemos pensar la vida en términos filosóficos como algo que dependa de lo humano, por ejemplo, sino que hay algo que excede al hombre en la idea de la vida. Y el teatro está todo el tiempo trabajando con esa materia. Bueno, para ir redondeando un poquito la cosa, porque si no se nos va a ir el tiempo, pero habría un, digamos, otras implicancias desde el punto de vista ético. una de las implicancias sería la del acontecimiento de expectación. Decíamos recién, reunión, producción de poiesis con los cuerpos, expectación de la poiesis. Y a partir de estas tres cosas, una zona de multiplicación, una zona de experiencia única que solamente se puede vivir en términos teatrales. Entonces, la gran pregunta sería, ¿y cómo pensar la relación entre la expectación y la poiesis? Y a mí me encanta una imagen que se desprende de la idea de convivio, que es la idea del compañero. La palabra compañero viene del latín y viene de del companis. El compañero es el que comparte el pan. Ustedes saben que la idea del convivio es la reunión, entre otras cosas, para comer. Uno va al convivio a comer. Es como si yo les dijera comer juntos. Uno también va al teatro a comer juntos. Entonces, otro de los temas centrales que aparecen en el teatro sería justamente esta idea del compañero, el que comparte el pan en el convivio. y en ese sentido me encanta poder pensar una ética del espectador. Yo dirijo en Buenos Aires la Escuela de Espectadores, que tiene muchísimos alumnos, tenemos 300 y pico de alumnos, que nos reunimos todos los lunes a analizar, de marzo a noviembre, a analizar los espectáculos que están en cartel en Buenos Aires, que ustedes saben es una ciudad con mucho teatro, muy rica desde el punto de vista teatral y muy famosa también por la pasión de sus espectadores. Entonces, la gran pregunta es ¿qué características tiene que tener este espectador en términos de compañerismo? Y aparecen algunas categorías muy interesantes, la categoría de disponibilidad, la categoría de amigabilidad, es decir, la categoría de adecuación, de apertura a ese pan que se está ofreciendo en el encuentro convivial. Fíjense que se empiezan a establecer zonas de conexión sumamente interesantes porque cuando Dante Ligieri habla del convivio dice justamente que el convivio es una cena en la que él invita a los lectores metafóricamente a comer el pan de la filosofía dice y pensemos que en la antigüedad la misa era llamada el sacro convivio. Pensemos en el famoso libro de Platón el banquete que es otra de las formas de nombrar el convivio justamente la reunión para comer entre otras cosas no solo comer comida o beber sino también para comer y beber poesía o ideas el intercambio en la discusión entonces aparece una figura sumamente interesante que es la de el diseño de un espectador compañero el espectador compañero sería el espectador que se dispone a un diálogo con el material que se le ofrece en el convivio en el que está dispuesto a adecuarse a recibir ese material a palparlo a saborearlo a describirlo a comprenderlo y a partir de ahí a crear una zona de experiencia a mí me me interesa mucho el concepto de espectador compañero en oposición al llamado espectador emancipado ¿se acuerdan del concepto de espectador emancipado del que habla Rancière el gran filósofo francés nosotros consideramos que hay un gran límite a esa emancipación porque la base misma del teatro estaría dada por ese vínculo anterior a Babel y además por esa voluntad de adecuación les doy un ejemplo yo voy a ver una obra de teatro por ejemplo supongamos voy a ver una tragedia y cuando empieza el espectáculo yo digo este que mal zainete que es esto entonces alguien me diría no, no estás viendo un zainete te están proponiendo una tragedia digamos es una pieza de racín que se llama Fedra digo no es un zainete mal hecho digo yo entonces ahí estaría fallando el principio de adecuación yo no estaría compartiendo el pan que se está proponiendo en el acontecimiento es como si me dieran a comer un guiso de lenteja y yo dijera que pizza rara que gusto raro que tiene esta pizza digamos entonces la base del acontecimiento implicaría poder reconocer en el diálogo con el otro y este es un problema ético fundamental en el diálogo con el otro que es lo que el otro está ofreciendo como disponibilidad que es lo que el teatrero está proponiendo para hacer yo creo que en ese sentido el espectador compañero exige fundamentalmente un conjunto de coordenadas yo como crítico a lo largo de muchos años de trabajo he ido elaborando una serie de coordenadas que para mi son esenciales yo tengo 10 coordenadas fundamentales que me sirven muchísimo justamente para no correrme de ese lugar de compañero para establecer una base de compañerismo para volver a ser el cumpanis digamos del acontecimiento teatral y después a partir de ahí hacer lo que uno quiera lo que uno pueda lo que uno sepa hacer con el acontecimiento pero hay una zona donde esa amigabilidad esa disponibilidad se daría como un fundamento ético por parte del espectador bueno y yo creo por último entonces yo diría en primer lugar el tema del convivio con las implicancias éticas que tiene esta idea del rescate de la cultura viviente el rescate de una cultura ancestral del hombre en segundo lugar el principio de compañía y en tercer lugar la posibilidad de de reconocer en el mundo un pluralismo una riqueza de fenómenos por el cual si nosotros no podemos identificar esa riqueza de fenómenos nos encontramos con una suerte de anulación de la percepción del universo por ejemplo con esta idea es todo lo mismo todo es teatro todo es el mismo fenómeno es decir por el contrario lo que nosotros digamos nos propone la idea de convivio y nos propone la idea de compañía es esta posibilidad de tomar contacto con las singularidades con la especificidad la posibilidad de establecer distinciones diferencias para poder hacer diálogos con esas distinciones con esas diferencias yo creo que en ese sentido el teatro sería un fenómeno pluralista por excelencia e implica en tanto pluralismo una exigencia ética que es la exigencia del respeto por la diferencia la exigencia del diálogo en la diferencia me ha pasado en la escuela de espectadores que el espectador va con un concepto a priori de teatro y de golpe se encuentra con que lo que está produciendo el acontecimiento va por otro lugar entonces uno tiene que estar muy abierto para poder preguntarse en primerísimo lugar qué es lo que eso está proponiendo y si yo tengo las herramientas para comprender eso que está proponiendo el acontecimiento teatral y en ese sentido yo creo que habría tres grandes zonas de pluralismo por eso creo que el teatro el acontecimiento teatral es un acontecimiento de pluralismo por excelencia yo diría hay pluralismo porque el teatro puede tener distintas concepciones entonces en el diálogo de compañero con el teatro yo voy a encontrar con diferentes conceptos de teatro no hay un solo concepto de teatro a mí me pasa en Buenos Aires esto yo voy a ver por ejemplo no sé una obra de la década del 60 con un determinado concepto por ejemplo materialista del teatro después voy a ver a un gran actor que trabaja con elementos simbolistas con una concepción totalmente mística del teatro y después voy a ver en Semana Santa el famoso Viacrucis de como se llama de las celebraciones de Semana Santa vida, pasión y muerte de Cristo que generalmente son espectáculos muy toscos pero que generan un impacto muy fuerte en los espectadores entonces la gran pregunta es ¿qué es lo que están viendo esos espectadores que yo no puedo ver en el Viacrucis por ejemplo? evidentemente ellos están conectando el espectáculo con una concepción cristiana que tiene que ver con la idea de la inscripción en la figura teatral de los trascendentales del ser el bien la belleza y la verdad ahora si yo no concibo esa concepción de teatro me quedo afuera totalmente me parece un espectáculo retosco mal actuado hecho de la manera más precaria y yo digo ¿cómo puede ese espectáculo? con esos problemas generales la unción que produce en los espectadores entonces primer dato de pluralismo no hay un solo concepto de teatro hay muchos conceptos de teatro incluso hoy en Buenos Aires podríamos describir por lo menos 20 conceptos de teatro conviviendo conviviendo no podemos pensarlos de la misma manera hay que pensarlos en su singularidad la segunda cosa es que el teatro no sería solo el teatro de prosa sino un teatro fenómeno plural en el teatro ingresa la danza ingresa la danza teatro ingresan los títeres el teatro de mimo el teatro de alturas el circo el nuevo circo el teatro del relato lo que se llama la narración oral es decir tenemos que también estar dispuestos a una actitud pluralista un reconocimiento de la complejidad y el pluralismo del mundo a partir de la percepción de las distintas modalidades que asume el teatro y la última gran zona de pluralismo es que el teatro uno lo puede encontrar en los lugares que menos se espera desde un recital de Madonna pasando por este un diálogo teatral publicitario en el subterráneo de Buenos Aires es decir que no es solamente que voy al teatro a las salas de los teatros oficiales o a determinados espacios estatuidos de teatro sino que el fenómeno teatral convivio producción de poiesis con el cuerpo y expectación puede aparecer en los lugares más más diversos en un recital de Iggy Pop o en el teatro municipal General San Martín en la ciudad de Buenos Aires entonces yo para para terminar así porque creo que estamos más o menos con el tiempo yo quería recapitular un poquitito y terminar con un tema yo diría entonces podemos decir que frente al fenómeno de la transteatralización frente al fenómeno de la diseminación del teatro frente al fenómeno de la desdelimitación del teatro podemos proponer una fórmula del teatro que es lo suficientemente abierta y rica como para incluir fenómenos muy amplios y a la vez un campo de diferencia diríamos que la fórmula sería el teatro como un acontecimiento donde intervienen la reunión de cuerpo presente el convivio la producción de poiesis con el cuerpo y desde el cuerpo no se puede sustraer el cuerpo y finalmente el necesario ejercicio de la expectación es decir de la observación con conciencia de distancia de eso que está aconteciendo en los cuerpos que están produciendo la poiesis podríamos decir entonces que de ahí se desprenden tres grandes campos de desafío no son los únicos pero son tres grandes campos de desafío para para la ética que tendrían que ver con el rescate del concepto de cultura viviente que no está en el cine no está en la televisión no está en internet sino que está en específicamente la escala ancestral de la reunión en segundo lugar el problema del compañero del companis en la en la expectación y en tercer lugar este fenómeno que comentábamos antes del pluralismo la percepción de lo plural en el acontecimiento teatral en la relación del acontecimiento con el mundo y en la relación interna del acontecimiento y yo sacaría dos conclusiones que me parece que son que pueden ser interesantes la primera conclusión es que el teatro en realidad no es la creación de la teatralidad sino que la teatralidad es un fenómeno anterior al teatro la teatralidad nace la primera vez que dos hombres se miran uno al otro el primer momento en que dos hombres imagínense míticamente Adán y Eva toman conciencia de que están siendo mirados y hacen algo para organizar la mirada del otro lo que llamaríamos una óptica política o una política de la mirada imagínense yo no lo voy a desarrollar acá porque no tenemos tiempo pero ¿qué fue lo primero que hizo Adán cuando se dio cuenta que Eva lo estaba mirando y qué es lo primero que hizo Eva cuando se dio cuenta de que Adán la estaba mirando cada cual sabrá se les pueden ocurrir a mí se me han ocurrido 400 posibilidades pero no tenemos tiempo para desarrollar y la segunda cosa que me parece sumamente interesante es además de este tema de la teatralidad anterior al teatro y el teatro como un uso de la teatralidad anterior es el hecho de que el teatro hoy por el fenómeno convivial sería un claro ejemplo de biopolítica es decir el teatro hoy frente al avance tecnológico frente al desarrollo de lo que llamaríamos los tecnovivios no los convivios sino los tecnovivios por el cual la mayoría y sobre todo los más jóvenes yo tengo mis limitaciones pero yo noto a mis hijos 21 y 24 años están todo el día chateando todo el día escuchando el mp3 o el mp5 o no sé por qué me pebamos ya a esta altura o mirando la televisión o digamos incluso hasta mi hijo me cuenta que van con sus amigos a los locales donde hay como se dice el cibercafé y se comunican a través uno sentado al lado del otro y se escriben ¿cómo andás? lo tenés al lado ¿qué pasa? hay algo raro sin embargo eso yo creo que es un tema muy importante porque tendría que ver con el campo de la biopolítica yo terminaría diciendo el teatro por el fenómeno del convivio se ha transformado en un espacio de construcción de subjetividades alternativas es decir el teatro es un espacio de construcción de territorios de subjetividad alternativa donde lo que ingresa es un régimen de experiencia que no es el régimen de experiencia característico del tecnovivio y por eso podemos decir y con esto termino el teatro sabe cosas que otros campos de experiencia no saben hay una frase que a mí me encanta que es el teatro sabe yo la he escuchado decir a teatreros argentinos Mauricio Cartún la dijo una vez él se la escuchó decir a Ure Ure se la escuchó decir a ¿qué quiere decir el teatro sabe? el teatro sabe cosas que no se saben ni viendo la televisión ni viendo cine ni viviendo el teatro propone un campo de saberes específicos y yo lo elevaría más todavía y diría utilizando el principio de reomodo de David Bohm vieron que David Bohm dice que según el reomodo para poder entender la complejidad de los fenómenos la única manera de definirlos es utilizando un verbo que nombre específicamente esos fenómenos por ejemplo el árbol chupa el agua del piso tiende las raíces hacia abajo tiene un tronco sube las ramas etcétera se carga de pájaros todo eso solamente se puede definir con el verbo arbolar el árbol arbola no sé si me explico como los alumnos alumnan la idea de que el alumno alumna sería sale a las 8 de la mañana de la casa se toma el colectivo se sienta a la clase se reúne con los amigos tiene el locker se va de vacaciones prepara los exámenes todo eso sería el alumnar bueno podríamos decir entonces el teatro teatra el teatro teatra ¿qué quiere decir el teatro teatra? el teatro hace algo que es tan específico y tan singular en su pluralismo que solamente se puede definir con el verbo teatral teatro 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 teatro